Ay, me cansé de tu cara Siempre tan estresada Ya no te quiero mirar Ay, con vos no me divierto Tampoco me caliento Ya ni me haces enojar Si no te queda claro Te devuelvo en estos versos Lo que me queda de vos Hoy me miré al espejo Y veo el paso del tiempo Y cuánto fue que te di Por pensar que es para siempre Y lo que es para siempre No debería existir Ay, tus berretines fantasmas Siempre creando tiranos La tiranía sos vos Ya no te quiero Si no te quiero Si no te queda claro Ya no te quiero Te devuelvo en estos versos Ya no te quiero No, lo que me queda de vos Ya no te quiero más No te quiero 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 No te quiero